Buenas tardes, mi nombre es el doctor Luciano Retana, odontólogo y hoy vamos a hablar de prevención. Vamos a hablar de prevención desde que usted piensa quedar embarazada hasta prevención de su bebé recién nacido y etapa escolar. Creemos que la prevención es la mejor medicina de todas, es la medicina más barata y es la que soluciona mejor las cosas. En el tema de las mujeres que piensan quedar embarazadas es muy importante que sepan que durante el embarazo el tratamiento es muy limitado y prácticamente se limita a emergencias. Entonces es importante que antes de quedar embarazada, si lo está planeando, ir a un control odontológico para que revisen si tiene alguna afectación, caries, infecciones para que eliminen todo esto antes de su embarazo. Tampoco es bueno tener infecciones y esas cosas durante el embarazo obviamente, entonces si sucede durante el embarazo hay que tratarlo de una manera poca, ¿verdad? Pero sí es importante que planifiquen toda esta parte dental antes del embarazo. Con el tema de los niños ya recién nacidos es muy importante que una vez que salgan los dientes, los primeros dos dientitos que son usualmente los dos incisivos inferiores salen a los seis meses más o menos dos. O sea, hay unos que nacen con esos dientitos, pero usualmente de los cuatro a los ocho meses es que van a aparecer las primeras dos piezas dentales de los niños. Esta es de la primera dentición, son dientitos de leche como lo llamamos, pero es muy importante que los cuidemos desde ese momento y los limpiemos con una gasita. No se usan cepillos dentales, esas etapas, pero sí una limpieza con el dedo y una gasa. No se ocupa pasta dental ni que hay que hacerlo con pasta dental, simplemente frotarlos con una gasa suave. Conforme van saliendo ya después podemos seguir pasando de la gasa a un cepillito infantil y utilizar unas pastas sin flúor. Son pastas especiales para los niños que podemos utilizar sin ningún problema que ellos se la traguen también, ¿verdad? Porque es muy difícil enseñarles desde el principio a que escupan la pasta. Entonces no tiene que tener flúor, esto es muy importante. También es importante que nosotros podamos prevenir al máximo y enseñarle al niño, es más que todo una cuestión de hábito. Nosotros tenemos que enseñarle a cepillarse los dientes y hay que hacerlo con el ejemplo. Cuando ellos ven que el papá lo hace todos los días y que no hay ningún problema, a ellos se les hace un hábito y es la manera más barata de tratar a un niño. También es importante que aunque no tenga ninguna lesión, no tenga ninguna caries, vaya periódicamente al dentista para que él se vaya acostumbrando al ambiente del consultorio odontológico. Obviamente si no tiene mucha cosa va a ser una experiencia placentera. Entonces el niño ya queda acostumbrado a que puede ir al dentista, que es su amigo que le va a limpiar los dientes y que no va a pasar absolutamente nada. En el tema igual, en la etapa ya escolar vamos a lo mismo, es pura prevención, es ir periódicamente al dentista para que las cosas chiquititas sean tratadas a tiempo y no tener que recurrir a tratamientos más molestos o incluso más costosos. Es importante en los niños también cuando ya empieza la etapa de cambiar de la primera dentición a la segunda y van perdiéndose dientes que tengan un control por un odontológico, para que él vaya guiando este cambio de dientes y si pierde un diente mantenga el espacio, etc. Es muy importante, repito, la prevención es mucho más barata que el tratamiento. Muchas gracias por estar con nosotros, espero nos veamos en otra ocasión. Si tienen alguna consulta pueden consultar por nuestro Facebook Doctor Luciano Retana o en nuestra página web LucianoRetana.com. Gracias.